hola amigos como les va bienvenidos al huerto dovi el día de hoy me gustaría hablar con ustedes de dos temas me gustaría hablar sobre el ciclo de las plantas y la importancia de tener un huerto en casa espero que les guste el vídeo a lo que me refiero al ciclo de las plantas es lo siguiente para que nosotros podamos tener un ejemplo que podamos tener este brócoli esta inflorescencia y no la podamos comer necesitamos primero venir a agarrar las semillas sembrarlas las semillas van a germinar van a comenzar a crecer y cuando ya se cuando ya están creciendo vamos a venir las vamos a abonar y cuando estén abonadas van a comenzar a dar el fruto así como lo está haciendo este brócoli pero realmente ustedes piensan que este brócoli sólo me va a alimentar a mí o va a alimentar a algo más la respuesta es esta planta de brócoli no sólo me va a alimentar a mí esta planta de brócoli va a alimentar a plagas como nos podemos dar cuenta ahorita es de que ya aquí ya está comido porque quiere decir que unas plagas ya se le subieron abajo sin darnos cuenta tenemos microorganismos que también se están alimentando de las raíces entonces lo que voy a hacer ahorita voy a venir voy a cosechar esta cabeza de brócoli y voy a comenzar a dividir la planta para diferentes bocas ahorita les explico a lo que me refiero entonces cosechemos esa cabecita de brócoli que ya se nos estaba pasando un poquito no pasa nada venimos la cosechamos esta cabeza de brócoli se va a ir para la casa entonces en este momento amigo nos quedamos con el resto de la planta de brócoli esa planta de brócoli tenemos dos opciones la podemos cortar la echamos al compost para que nos vuelva a dar abono y podamos usarlo más adelante cuando sembremos otra hortaliza o podemos venir la podemos cortar y se la podemos dar a las gallinas o se las podemos dar a las lombrices se dan cuenta ahorita ya tenemos tres opciones con esta planta de brócoli y esa es la ventaja de todas las plantas que las podemos usar para diferentes cosas no sólo para la cosecha que nos están dando voy a cortar todas las hojas y les voy a mostrar qué es lo que va a seguir con esta planta de brócoli miren acá tengo la planta de brócoli acá tengo otra opción si yo vengo y dejo esta planta de brócoli acá la planta de brócoli va a venir y va a comenzar a sacar unas plantitas brócoli pequeñas acá para que la podamos reproducir o si no va a comenzar a sacar unas cabecitas de brócoli acá para que ya las podamos cosechar ahí es la opción de lo que nosotros querramos pero lo que yo voy a hacer voy a venir miren ya coseché este tallo ya lo corté este tallo lo voy a dejar que se comienza a podrir y cuando se pudra se la voy a dar a las lombrices y acá abajo nos quedó todas nos quedaron todas las raíces y todas las raíces que están acá abajo adivinen qué va a pasar con esas raíces esas raíces van a venir y se van a comenzar a descomponer y cuando ya se descompongan van a comenzar a alimentar todos los microorganismos que tenemos en el suelo y eso es a lo que voy que tenemos que alimentar todo lo que tenemos en el huerto para que estemos en el equilibrio miren acá tenemos un ejemplo yo les estaba hablando de las plagas acá tengo unas cuantas matas de col rizadas y qué es lo que está en esta mata de col rizada tenemos un caracol que se está comiendo este brócoli es perdón este esta col rizada miren acá ya se lo comió un poquito vean esta hoja aquí ya se subió un gusano una babosa un caracol ya disfrutaron eso entonces las plantas del huerto no sólo nos alimentan a nosotros sino que alimentan a las plagas alimentan a las gallinas las seguidas son partes de nuestra familia y nos alimentan a nosotros y para que podamos tener la planta necesitamos sembrar la y luego va a crecer la tenemos que abonar y luego vamos a cosechar es el proceso igual que nosotros nacemos crecemos nos reproducimos y morimos igual que las plantas y algo más con las plantas amigos cuando nacen crecen se reproducen y mueren nosotros debemos de venir agarrar esas plantas tenemos que hacer compost cuando hacemos compost esas plantas de este año nos van a ayudar a abonar las plantas del siguiente año y así sucesivamente como lo vuelvo a repetir es un ciclo es un círculo que gira y gira pero es nuestro trabajo venir y asegurarnos que ese círculo siga dando vueltas porque porque si paramos ese círculo no vamos a tener compost no vamos a tener abono para el siguiente año yo sé que podemos comprar abono en otros lugares pero el chiste el punto de tener un huerto en casa es ser más autosostenibles y no depender de otros lugares porque si nosotros venimos y compramos compost de otro lugar estamos explotando otra parte entonces lo que queremos hacer nosotros es mantener el huerto en equilibrio que se mantenga que se sostenga por sí solo y ahora pasémonos a la segunda parte del vídeo alguna vez han sentido mal se han sentido tristes han sentido cansadas cansados sin saber qué hacer y si ustedes tienen un huerto en casa solo vienen para van al huerto en casa y cuando ya salen ya se sienten mejor automáticamente uno se siente mejor porque se siente mejor porque uno puede salir puede ver a la naturaleza en todo su esplendor puede ver las plantas crecer como les mencionaba hace ratos cuando sembramos las semillas vamos a ver todo ese procedimiento de las plantas y eso es lo que queremos es una terapia que nosotros recibimos aparte que recibimos esa terapia nos ayuda emocionalmente nos ayuda psicológicamente y también nos podemos decir que no hasta nos ayuda físicamente y porque nos ayuda físicamente porque estamos trabajando en el huerto estamos siendo activos y cuando somos activos pues tenemos más fuerzas tenemos más energías en el cuerpo y eso es lo que queremos no queremos estar digamos que somos jóvenes y que parezcamos que somos ya abuelitos no tiene que ser así el huerto nos va a dar más energías y nos va a hacer unas mejores personas todos los días y aparte que nos ayuda emocional físicamente psicológicamente también nos ayuda en el bolsillo porque todas las veces que tenemos un huerto en casa si necesitamos algo una hortaliza cualquier una hierba aromática sólo venimos se la venimos a cosechar el brócoli que acabo de cosechar el día de hoy ese brócoli me va a servir para alimentar a mi familia por el momento ya me ayudó en el bolsillo ya me ayudó también también a no gastar más dinero porque para poder ir a la tienda al supermercado necesito usar mi carro entonces tengo que comprar esa gasolina y aparte también estamos apoyando con la no dejar una huella de carbono muy alta que es lo que queremos necesitamos amar y respetar el ecosistema el medio ambiente porque aquí es donde nosotros vivimos necesitamos cuidar el planeta porque si no lo cuidamos que no lo va a ser no podemos decir ahora las futuras generaciones lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer ellos cuando es nuestra responsabilidad ahorita venir y cuidarlo bien para cuando lleguen nuestros hijos y nuestros nietos les dejemos un mejor lugar para que ellos puedan crecer y puedan vivir con sus familias y puedan tener sus huertos huertos fértiles huertos orgánicos huertos huertos ecológicos regresando al primer tema que las plantas alimentan más bocas pues miren cuántas bocas está alimentando esta planta de brócoli que cosechamos el día de hoy y así es todas las plantas así hacen lo mismo pues las que se pueden comer por supuesto por ejemplo no vamos a venir les vamos a tratar de dar a las gallinas unas plantas de tomate unas hojas de tomate no les vamos a dar hojas de ortigas no les vamos a dar hojas de calabaza de pepino porque no se las van a comer porque son hojas tóxicas para ellas entonces lo que la gallina les gusta es venir y recibir estos estas hojas frescas porque ustedes saben que si nosotros quisiéramos podríamos venir y comernos estas hojas de brócoli entonces nosotros estamos compartiendo nuestra comida con las gallinas y porque compartimos nuestra comida con las gallinas porque si las tratamos bien las respetamos las amamos las alimentamos bien adivinen qué va a pasar primero nos van a dar esos deliciosos huevos todos los días ahorita estoy recolectando alrededor de 9 a 10 huevos todos los días y aparte nos están dando gallinaza todos los días y cuando tenemos esa gallinaza adivinen que podemos venir a alimentar el huerto y si alimentamos bien el huerto nos va a dar buenas hortalizas y cuando ya tenemos mucho podemos venir ya se lo podemos dar a ella y créanme este es un gran ciclo que tenemos con las gallinas porque ya nos dan más de lo que necesitamos les voy a mostrar un ejemplo ahorita cuando comenzó la temporada nosotros sembramos alrededor de 50 60 matas de acelga y miren cuánta acelga tenemos acá y literalmente amigos ya nos cansamos de comer tanta acelga y lo que estamos haciendo ahorita adivinen que estamos cosechando la acelga pero le estamos dando la acelga a las gallinas porque lo estamos haciendo porque aún así estamos alimentando a la familia les vuelvo a repetir las gallinas son parte de nuestra familia y son parte de nuestro huerto y esta es una de las ventajas que tenemos porque a pesar de que somos una familia pequeña somos sólo somos una familia de tres ya teniendo las gallinas ya nos sentimos una familia grande y las tenemos que alimentar y no me siento mal estas acelgas todavía podríamos venir no las podríamos comer hasta las podríamos vender pero para qué vamos a estar vendiendo lo que nosotros sacamos y compartimos pero para qué vamos a estar vendiendo lo que nosotros sacamos cuando se puede quedar acá en el huerto porque cuando se queda acá en el huerto es un ciclo y lo estamos repitiendo todo el tiempo y entre más uno repite ese ciclo el ciclo va a ser vas a tener más nutrientes más energías más vitaminas lo que uno necesita porque todas esas acelgas son acelgas orgánicas y cuando se las damos a las gallinas ya están comiendo orgánica orgánico quiere decir que ellas van a venir y nos van a dar huevos orgánicos y lo único que hacemos literalmente sólo venimos agarramos las plantas de acelgas las cortamos así completas y se las llevamos a las gallinas de aquel lado hace días hice lo mismo corte las plantas hasta abajo y ahorita ya están volviendo a salir de nuevo porque vuelvan a salir porque la tierra está abonada pero porque está abonada porque las gallinas nos están dando el abono que necesitan estas plantas para salir es un ciclo y también cuando nos dan ese buen abono las gallinas pues se lo podemos echar a los árboles frutales y podemos obtener esos deliciosos frutos y otra de las razones por la cual estamos alimentando a las gallinas con estas acelgas que tenemos acá porque estas fueron las primeras que sembré y luego sembré estas acelgas que tengo acá estas acelgas están más frescas están más nuevas y no están tan fibrosas como estas estas ya sólo vamos a esperar que a alimentar las gallinas unos par de semanas más y las vamos a sacar pero nos vamos a quedar con estas acelgas que tenemos acá para poder alimentarnos de estas de hecho ayer vine y coseché muchas acelgas ya las tenemos en la cocina para poder comerlas y aparte esas acelgas que tengo acá que ya están produciendo tengo unas cuantas pequeñas de este lado las que ustedes ven ahí miren son acelgas pequeñas y porque las tengo ahí porque yo sé que más adelante cuando ya las otras ya no me estén produciendo esas me van a dar pero estoy repitiendo los ciclos todo el tiempo hay que repetir los ciclos para que siempre tengamos miren ahorita vengo a donde estar gallinero y les vengo a dejar el desayuno de nuevo ok amigos ahí tienen mi vídeo el día de hoy espero que les guste y más importante que les sirva de algo y si tienen la oportunidad les recomiendo que compren unas cuantas gallinas porque la verdad si son muy buenas salidas en el huerto y poco a poco se van a dar cuenta que cuando uno tiene gallinas se les hace la vida más fácil a uno porque las gallinas nos ayudan con las plagas nos dan comida y también nos dan el sabono que tantos necesitamos en el huerto en casa cuídense dios los bendiga nos vemos hasta el siguiente vídeo y no se les olvide darle like y compartir este vídeo porque si nos ayuda demasiado acá en el canal para seguir produciendo contenido para ustedes adiós